Estamos aquí filmando lo que es el recibimiento de la Nusa Antigua 2017 en San Luis, junto con toda su familia. Si es bien bonito los corazones. Karen, ¿cómo te sientes con este recibimiento de tu familia? No, pues imagínate, soy muy contenta, muy feliz de ya verlos, ya los extrañé. Excelente. Pues una porra para Karen. Gracias a todos, los quiero y les mando un beso. Bien, saludable. Aquí ando con mi director, Paul. ¿Cómo estás? Bien, aquí llegando al bellísimo estado de San Luis Potosí, ahora sí que es el año que ganó San Luis Potosí. Karen, ahora sí que mucho éxito. Ya rumbo a Filipinas, en menos de un mes estará yendo a representar a México, a Filipinas, en el mejor concurso con causa a nivel internacional. Mucha suerte, Karen. Gracias. ¡Bravo! Dicen que bienvenido a San Luis Potosí. Gracias, muchas gracias. Vayan leyendo si quieren para que vayan ahí a la vuelta y saludos para Karen allá. Fernando Ortiz dice hermosa. Gracias, Fernando. Bienvenida a San Luis Potosí, hermosa. José Amador, hermosa. Karen, felicidades. Gracias, José. Ali Hernández Corrales dice felicidades. Bien. Anthony Carlos, muy buena suerte. Muchas gracias, que así sea. Así será. Raúl Isaac, saludos desde Ecuador. Ah, saludos, un beso desde Ecuador. Bien. William, hola, saludos desde Nayarit. Hola, hola, te mando un besito. Marlene Villarreal, te felicita. Ah, muchas gracias, tía. Te mando un beso. Sergio Hernández, hermosa. Muchas felicidades. A ver, vamos a... Es que me recibieron acá con el mariachi. Por favor, chicos, saluden a toda la República Dominicana. Un aplauso al mariachi. ¡Bravo! Muy bien. Muchas gracias. Entonces... Gracias. ¡Gracias!